Mañana No me guardes más, rencor, que eso no te cuesta nada Con tan solo tu llamada seré igual que ayer No he podido superar el temor de mis fracasos Búscame tras de tus pasos y ya no habrá soledad Mañana vas a llorar, mañana vas a llorar Aunque a tu lado no esté a compartir tu soledad Mañana vas a llorar, mañana vas a llorar No me guardes más, rencor, que eso no te cuesta nada Con tan solo tu llamada seré igual que ayer No he podido superar el temor de mis fracasos Búscame tras de tus pasos y ya no habrá soledad Cuando un beso te haga falta Cuando estés sola en la casa Cuando recuerdes aquello Aquello que fue tan bello Al regresar de la calle Al recordar mis detalles Vas a llorar Cuando los niños me llamen Vas a llorar Cuando tu piel me reclave Vas a llorar Cuando me hayas perdonado Vas a llorar Y otro amor esté a mi lado Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Me vas a llorar Me vas a buscar Me vas a buscar Cuando un beso te haga falta Cuando estés sola en la casa Cuando recuerdes aquello Aquello mira que fue tan bello Al regresar de la calle Recordarás mis detalles Vas a llorar Yo sé que tú me vas a buscar Vas a llorar Yo sé que tú me vas a buscar